Hola, ¿qué tal? En este vídeo os vengo a enseñar una cajita Bueno, una cajita por decir algo, es una caja distinta a las que solemos comprar normalmente porque esta en concreto es de productos alimenticios y se llama de Gustavox Bueno, os enseño la caja, para que veáis, yo en principio me pensaba que el tamaño de la caja sería igual que el de la Glossybox, Jollybox o como las que se llamen, y mirad el pedazo de caja ahí veis el nombre, de Gustavox, y viene aquí como comida dibujada, es muy graciosa y bueno, conforme la abrimos, pues nos encontramos ese papel y con una pegatina y bueno, os voy a enseñar lo que trae la cajita de agosto, que en este caso se ha repartido tarde porque me comentaron que como era vacaciones, pues que se entregaba la primera semana de septiembre pero la de septiembre se entregará a finales de septiembre, por si lo queréis saber y bueno, os voy a enseñar el contenido, te viene una tarjetita explicándote los productos que vienen y bueno, os paso a enseñar me están ayudando muchísimo con la dieta porque los productos son súper sanos no hombre, la verdad es que de momento no puedo comer mucho de esto, pero vamos, que es que me entran bastantes ganas de Doctor Edgar te viene esta para hacer muffins de chocolate es para hacer la receta completa, me parece súper útil porque para un apuro te viene pues todo, la pasta, hasta las... ¿cómo se llama? hasta los moldes de papel, las pepitas de chocolate y todo y vamos, por lo que pone aquí es bastante fácil de hacer esto normalmente tiene un precio de 3,69 por si lo queréis comprar por ahí en algún súper estos son productos nuevos para que, pues eso, para darse a conocer a la gente luego me venían cuatro latas de cerveza de Anstel Radler que es una nueva cerveza con limón y me parece un poco más grande que las latas normales sí, contiene 37,5 normalmente las latas traen 33 y bueno, pues una lata de estas cuesta 0,64 la unidad y bueno, te vienen cuatro latas de estas luego bolsitas de Natur Chips que la verdad que tenía bastantes ganas de probarlas porque son, pues es unas patatas pero en vez de fritas son horneadas y bueno, pues eso a base de cereales, patata y soja mediante un proceso de horneado, alta temperatura, innovador nunca fritos que supone que es más saludable sin conservantes ni colorantes bueno, pues tengo muchas ganas de probarlo esto la verdad que sí que lo probaré y esto tiene un precio de un euro vale, un euro cada paquetillo de estos como os digo, vienen tres porque la verdad que, vamos, viene un montón de comida y luego, esto también lo había visto anunciar y me había hecho mucha gracia es una especie de de granizado vale, viene así como líquido porque claro, no venía la caja fría entonces, es uno de citrus daiquiri contiene alcohol vale, que lo sepáis no sé si verá bien, pero no citrus daiquiri veis como es de grande más o menos contiene 250 mililitros y otro de piña colada que también tiene alcohol bueno, pues esto pone que lo metamos al congelador al menos ocho horas y luego, cuando lo sacamos que lo estrujemos y lo echemos una copa y se quedará como una especie de granizado y esto yo lo había visto anunciar en la tele tenía bastante ganas de probarlo y tiene un precio de 1,99 así que bueno, si me va bien ya, ya os lo he dicho lo mismo, os lo he enseñado en un producto exterminador porque me parece bastante curioso la verdad luego venían dos sobrecitos de cóctel al horno de matutano son anacardos cacahuetes y almendras con miel y sal a mí estos yo había probado los típicos cacahuetes con miel y sal y me encantan o sea que estos y los anacardos son los en sí las almendras también me encantan o sea que vamos a quién no le gusta esto esto es un pelín más caro la verdad cuesta 1,99 y trae 100 gramos y por último de Milka seguro que habéis visto anunciar estos bizcochitos bueno hay uno que son los bizcochitos cake and choc que son como bizcochos rellenos de chocolate y los otros son como galletas galletas con la forma de la vaquita y forrados bueno, forrados cubiertos por chocolate por el otro lado este los bizcochitos contienen 175 gramos y las galletas 200 y ambos tienen un precio de 1,99 cada uno y bueno esto es todo lo que traía esta caja normalmente tiene un precio de 12,99 pero os voy a dejar abajo en la caja de información un link que si clicáis podéis adquirirla por 9,99 a través de mi link y bueno pues la verdad es que súper contenta con la caja es la primera vez que la recibo y vamos yo encantadísima es que no hay nada que no me haya gustado o sea acaso menos la cerveza pero incluso con limón sí que me gusta así que bueno vosotros lo dejo a vuestra elección si os ha gustado para que os paséis por su vez y nada muchas gracias a todos por estar ahí nos vemos en el próximo hasta luego